Por el muy similar, donde lo que más gozamos obviamente es esa intimidad que la cercanía del público nos da. Entonces, pues es otra vaina, es otra historia, es otra ecuación. Pero pues sí, vendremos a probar acá suerte y espero que venga la gente, sabemos que va a venir la gente a pasarla bien con nosotros. Bien muchachos, buenas tardes de Dominio Noticias. Gracias. Una pregunta, bueno, sabemos que este concepto a ustedes les ha dado muchos resultados, incluso creo que a los fans les ha encantado esta combinación de ustedes tres. Del caso tuyo, Benny, sabemos que vienen proyectos como El Quijote y bueno, del caso de Tiza, de Eric, ¿esto es el inicio de nuevos proyectos que nos puedan comentar, que se puedan adelantar ya? Por favor. La obra es un dulce, es un bombón y me apetece. Tengo muchas ganas también de producir visualmente para otros artistas. He producido las giras que hemos hecho con Timbiriche, lo que hicimos con Primera Fila junto con Jorge Ballina, el espectáculo que presentamos aquí en noviembre del año pasado y lo que vamos a traer ahora. Pero me gustaría de pronto producir para otros artistas, no estando yo en el escenario. Creo que es algo que también es una nueva vertiente que me interesa explorar. Estoy trabajando en un disco, saldrá el próximo año. Y también hay invitación para regresar a hacer teatro musical. Y estoy componiendo y produciendo también para otros artistas. Sacha, ahora que mencionabas la parte visual en la que te has dedicado en los últimos shows, ahora que ves este espacio y que mencionan que es como un poco más íntimo, así a simple vista, como que se te antoja. No tengo idea ahorita, pero lo que sí siento es que tiene una boca maravillosa, tiene una profundidad muy buena. El prosenio es espectacular. La intimidad realmente se da más en la sala que en el escenario. Creo que el escenario se presta para hacer cosas maravillosas. Ahorita que terminemos la rueda o quizá en otro momento me puedan dar un tour más específico del lugar. Pero sin duda el cubo que es con lo que estamos girando ahora va a lucir muchísimo aquí. Porque tiene una altura fenomenal, son nueve metros de altura, muy cerca del prosenio. Entonces creo que en el escenario la gente lo va a sentir como muy presente. Y creo que eso genera una emoción muy especial. No sé, ahora que veo el foso, no sé qué podamos hacer aquí. Yo no sé si hay gente aquí. Se maneja como un tipo fila cero, la gente está parada. Creo que también es muy bueno porque como artista te gusta mucho la sensación de tener al público muy cerca. En fin, creo que se harán cosas maravillosas. Gracias, Sasha, de acá por el fondo. Este nuevo proyecto musical ya tiene algún formato, ya sabes el género, si vas a hacer alguna combinación, ahora que está muy de moda mezclar algunos géneros. O te mantendrás en la línea que has venido trabajando durante todos estos años por tu parte. Y Eric, ¿qué te gustaría hacer en el teatro musical? ¿Hay alguna propuesta en concreto o te gustaría arriesgarte con algún personaje especial? No tengo la menor idea de qué voy a hacer. Como que hasta que entro a componer y entro a jugar con otros compositores, empieza a tomar forma el proyecto. Dentro de mi carrera como solista he explorado diferentes cosas. Muchas de ellas han tenido que ver con pop, pero algunas han sido más pop alternativo, unas han sido pop más comercial. De pronto coqueteé con música tradicional mexicana en un disco que grabé en España y que me tuvo girando allá cinco años. No sé bien hacia dónde va a ir el próximo trabajo, pero lo que estoy clara es que los cuatro años que he vivido al lado de mis compañeros, de alguna forma rendirán frutos en el aprendizaje que he tenido de ellos, con ellos y con el público, y que se notarán en lo próximo que haga. La invitación fue hecha por Alejandro Gou, que va a montar Hoy no me puedo levantar. Honestamente mi prioridad es la música y tengo ya unas canciones que creo que pueden conectar bien con la gente. Habrá que trabajar más, porque creo que finalmente es lo más importante de las canciones. Y me ilusiona y me emociona sacar un material como solista. Entonces esa será mi prioridad, pero esta es una muy buena opción también. Tenemos alguna pregunta por parte de los medios. Oye, pues un disco muy interesante en cuanto a las canciones recopiladas, pero creo que también sobre todo en las colaboraciones. Fue difícil reunir a toda esta cantidad de artistas. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron compartiendo escenario? Bueno, pues perdón, compadre. Sí, fue un reto, fue un reto porque además se compusieron las canciones a la medida de cada uno de ellos, su traje hecho a la medida. Esto fue lo interesante. Y además tenía que ser temas que vinieran bien con el invitado y con nosotros. Entonces encontrar un punto medio, por así decirlo. Y por otro lado, bueno, pues sí, no es fácil tener a estos artistas de esta talla como invitados. La verdad, creo que sí fue un gran logro. Y la verdad, creo que lo más importante es que ellos se sintieran a gusto. Y creo que así fue, inclusive hacíamos las canciones, las mandábamos e inmediatamente recibíamos un letro feliz. Y ellos quedaron muy contentos, que era algo también muy importante para nosotros. Yo igual creo que los compañeros de la Crensa pueden platicar un poquito más acerca de los ciclos. Ustedes tienen una trayectoria muy larga y se cierra de nuevo, de nueva cuenta, otro ciclo. ¿Cómo se sienten? Ya van a arrancar proyectos especiales, pero ¿qué significa toda esta gira para ustedes? Bueno, es la oportunidad sin duda de agradecer, de celebrar lo que hemos logrado juntos, el crecer a través de estas canciones. Entonces, creo que todos hemos madurado mucho en nuestras áreas. Eric no lo dice porque él está hablando al respecto, pero él fue el encargado de escribir esas canciones para esos artistas y con esos artistas. Compuso temas con Maluma, con Leonel García, el tema que grabó Hot Dog, por ejemplo. Y yo, por lo que hablaba Sasha acerca de la producción, del espectáculo que se monta ahí, pues sale de esa visión, de esa disciplina que ella ha tenido a lo largo de tantos años. Yo, por mi cuenta, pues me la paso dando lata hasta que suene lo más bonito posible y que la banda suene lo mejor posible, que es mi chamba. Entonces, más allá de cantar las canciones, ha sido la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos ya, a nuestros compañeros y al público de todo lo que hemos aprendido a lo largo de 35 años. Esto ha sido esa oportunidad también de desvestirlos artísticamente y de poner los trajes que no estábamos de alguna manera acostumbrados a usar, cantar canciones con Feta Aguilar o con Edwin Luna y la Tracalos en Monterrey, hacer covers de Intocable o cantar con Anato Roja o con Fobia, por ejemplo. Hablo un poco del rango y de la cantidad de músculo que hemos logrado hacer en este proyecto. Entonces, la barra está muy alta para todos y cada uno de nosotros en los próximos proyectos, pero así como mucha gente no entiende el por qué nos separamos, ¿no? Porque si con un proyecto con tanto éxito, que hoy por hoy vender discos, estar en una gira de casi 200 conciertos es complicado, pues creo que también es de profesionales y de una madurez muy grande de repente decir, ok, ahora es prudente saltar de lo alto que hemos llegado juntos y ver esas salas que nos ha dado a ver a dónde nos llevan. Entonces, este es un buen momento para ustedes. Y creo que de ahí saldrán cosas interesantes que se deberán de medida y de diferente manera porque el éxito para gente que lleva 35 años de carrera a veces no tiene que ver con vender muchos discos o hacer muchos conciertos, tiene que ver con el tener la oportunidad de seguir conmoviéndonos como artistas y seguir conmoviendo a las personas que están ahí. El estar aquí en un escenario que la primera vez que lo pisamos, nosotros seamos los espectadores y ustedes sean los artistas. Esta carrera nos da, la verdad, la oportunidad de darle la vuelta a muchas cosas. Estamos viviendo de una manera diferente de hacer música, de comercializarla, de exponerla. Así que, bueno, no sé, creo que es difícil decir qué va a pasar en un futuro, pero hay tablas, hay cariño, hay responsabilidad y hay muchas ganas de hacer las cosas. Y retomando un poco también lo que mencionabas, a mí me gustaría... Gracias.